qué amorros pues el día de hoy también traemos el señor steven berguis creo que se pronuncia es un jugador que igual es una inversión relativamente segura porque el jugador cuesta 10.250 monedas 10.000 monedas y si lo quisiéramos vender el jugador está en 9.800 no se pierde tanto sale entonces cosas buenas del jugador medio medio no me agrada izquierdo por la banda derecha no es muy bueno el pie débil de estrés y entonces si le va a costar lo veo más como un jugador que pueda realizar algún movimiento hacia una carrera hacia adelante para hacer algún movimiento hábil moverse hacia la izquierda o hacia el lado contrario y utilizar su pierna fuerte porque fuera de eso lo veo complicado pero bueno la liga no está tan mal la nacionalidad no está tan mal ahí va algunos jugadores que se pueden utilizar de holandeses entonces el ritmo no está mal 83 78 5 puntos de diferencia tiros están bastante decentes quizás el posicionamiento de ataque no es tan bueno pero todo lo demás por arriba del 80 excepción de voleas que el jugador no ocupa pases está bastante bien buena visión buenos centros pase corto está bien pase largo está decente y tiene muy buen efecto regates no está mal pero al ser un jugador alto tengo la la impresión de que el jugador no se va a sentir tan ágil entonces voy a darle motor sale para mejorar pases regates y tiros y ritmo defensa es irrelevante físico tiene 70 y en 17 de energía creo que 75 es lo mínimo para él para el inicio del fifa 70 en algunos casos pero 75 es lo más deseable cosas buenas que tiene el jugador tiro colocado tiro con el pie exterior centro anticipado entonces quiere decir que si en teoría puede funcionar bien como de medio derecho extremo o incluso como delantero vamos a jugar con él en esas dos posiciones vamos a ver qué es lo que ofrece y ahorita regreso ok señor verguis recibe el balón y se mueve bien aquí para por lo menos terminó saliendo el balón pero se mueve se mueve decente para la altura pensé que iba a ser un poquito más tosco pero no soltó el balón busque la carrera hacia el centro bien vamos a ver si puede pasar con la izquierda ok este centro no me gustó para nada pero bueno recupera bien el balón aquí el sale de ti gana por salto cosa que no tiene cosa curiosa y aquí no aquí es mal mal di mal el pase no aquí se adelantó de más y el jugador hubiera tocado el balón hubiera sido fuera de fuera de perdón y no sé como que ya estaba en la línea solté el pase y antes de soltar el pase se adelantó y se mete hacia el centro buena buena carrera buena carrera definición buena definición el jugador no tiene mejora en tiros pero definió bien ahí se mete hacia el centro cosa que está bien aquí pero mío estoy jugando con varios jugadores limitados entonces hay muchas cosas que no me van a salir de por si no tengo manos y luego con esas limitantes pero bueno aquí vamos a ver si salta no saltó porque el jugador no tiene salto pero noto que baja baja para apoyar a la defensa y vamos a ver si gana por velocidad no a pesar de que el jugador tiene una mejora en velocidad que no es muy grande son cinco puntitos pero quizás si el posicionamiento hubiera estado mejor hubiera entrado ok aquí otra vez los pases y entra 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 ok si entra bien suelta el pase y el pase estuvo bien aquí en la mi definición estuvo pésima pero pero el movimiento estuvo bien algo que sí llegó a notar es de que de repente el jugador a pesar de que tiene buen ritmo no corre al momento entonces voy a para este segundo tiempo voy a hacer algunos cambios lo voy a utilizar en el centro voy a pedirle que gane la espalda y voy a pedirle al jugador que se quede arriba precisamente por ese medio medio que les digo que no me termina por por gustar ok entonces el cambio es va a quedar en el centro va a quedar quedarse en el centro ganar la espalda intercepciones conservadoras y quedarse arriba quiero que el jugador sea lo más ofensivo posible voy a ver si es si funciona en esa posición de en medio y si no lo voy a mover a otra vez al 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 este al al costado resulta bien el pase hoy esa definición que termina siendo un gol pero fuera de lugar y no esa definición no me gustó mucho pero ya lo veo un poquito más ofensivo no sé si sea mi imaginación no aquí como que se perdió aquí es donde entra la cuestión del pie débil le pegó con su pierna derecha cuando el jugador es izquierdo porque le pega con la pierna derecha y no con la pierna izquierda es un misterio para mí porque en ese en esa situación en específico quiero decir y recibe bien el balón muy movimiento aquí no entiendo por qué carajos malín no se mete hacia hacia la bandas pero bueno aquí si el jugador hubiera hecho el movimiento yo le hubiera podido pasar el balón pero bueno muy buen tiro porque hice su movimiento porque se sentía que si le sigue ahí le iba a pegar con la derecha y otra vez no iba a terminar por definir entonces afortunadamente entró huye se termina tocando el balón en el defensa pero si no lo hubiera tocado probablemente hubiera conectado bien con el jugador o hace bien el movimiento de repente como que se perdió tuve que darle un poquito de tiempo para que para que se acomodara pero no me gustó la definición debía haber entrado ese balón aquí no estuvo mal un poco presionado por el por el defensa pero es en específico siento que debía haber entrado el jugador utilizó mucha curvatura para pegarle ok señores que pienso entonces acerca del señor bergis bergis creo que así se pronuncia tiene tiene detalles decentes sale el jugador no es tan tan inútil el movimiento de repente si funciona lo único que no me gusta es que de repente se pierde por su medio medio este jugador tiene buena agresividad no entiendo por qué de repente se pierde tanto en el costado como en el centro el jugador le puede llegar a costar un poco el moverse y me refiero a las carreras sale pero el jugador se mueve bien corre bien de repente no es tan rápido pero tiene buena carrera el regate está bastante bien los tiros son decentes de repente le falla por eso ahí usualmente ya conforme va avanzando el fifa ya nos despegamos un poco de los de tres de pie débil y necesitamos jugadores con un poquito más de definición que usualmente viene con jugadores de 4 o 5 de pierna débil de pie débil sale entonces creo que es una carta decente no es la última cocacola del desierto una de las cosas buenas que tienes que es una inversión segura ya lo había dicho en un inicio el jugador no es muy caro y si llega a tener alguna mejora probablemente suba unos dos tres mil monedas más entonces es una manera de salvar monedas en lo personal lo recomiendo probablemente no sería más como tenerlo ahí para ver si sube porque a pesar de que no está tan mal probablemente el jugador no pues es que tiene sus deficiencias y hay jugadores de ese mismo costo o incluso menores que funcionan mejor sale yo en lo personal utilice esta plantilla tengo al señor mares y el señor mares está en 9800 monedas es 54 es igual es medio medio pero tiene un poquito mejor en las estadísticas pero eso ya ya depende de ustedes con otra cosa que se me pasó es le ayuda mucho los rasgos los rasgos están bastante bien pero ya depende de ustedes si hacerlo o no yo en lo personal lo hice para poder hacer el review y pues bueno veamos qué más jugadores podemos hacer ahorita les puedo adelantar voy a traer el review del señor saúl el señor permítanme porque son todos de la liga de la liguan el señor saúl el señor grillis el señor bailé y voy a traer probablemente muy probablemente muy probablemente el de el señor bueno de hecho voy a mostrar los los fichajes que tengo afortunadamente hubo unos jugadores por ahí que me salieron transferibles entre ellos este dos caros entonces ok ya tengo me voy a traer al señor de ley ni también y voy a verificar si puedo también traer al señor grisman porque es uno de los jugadores también baratos díganme que otro jugador quiera que quieren que les traiga obviamente el día que caiga el equipo 2 de los ones to watch muchos de los de los jugadores que tengo van a van a dejar de funcionar según señor también entonces no van a dejar de funcionar quiero decir que voy a dejar voy a dejar ya no probablemente no les puedo hacer el review porque muchos suben de precio por por ya no estar disponibles en sobres entonces déjenme la caja de comentarios que piensan acerca del jugador si se lo harían o no y que otro jugador quieren que traiga sale porque estoy trayendo varios también me faltan mucho lo de los héroes pero les soy sincero no podía avanzar como quisiera muchas gracias por ver el vídeo nos vamos al siguiente